Yo soy consciente que necesitamos trabajar articuladamente porque los retos son tan enormes que una sola entidad como el SENA no va a ser capaz de formar ese talento humano que necesita el sector privado colombiano, que va a demandar el sector privado colombiano en las próximas décadas. Ahí necesitamos articularnos con instituciones de educación superior como la Universidad Simón Bolívar que está visualizando el futuro y está trabajando en esa dirección, formar un talento humano competitivo, formar un talento humano con competencias socioemocionales y de esa forma lograr que ellos se inserten de forma exitosa en ese mundo globalizado que les va a tocar afrontar como profesionales y lo más importante, lograr conjuntamente que estos cientos de estudiantes, miles de aprendices sean felices.